Hola compañeros, bienvenidos al vlog diario, hoy he llegado tardísimo a trabajar, así que no voy a hacer nada a los acuarios pero bueno, vamos a grabar un par de chuminaditas, por ejemplo, una cosa que me tiene loco es, a ver si se ve bien eso, es una kia de caracol piano, pero es demasiado grande para que sea una kia de los caracoles piano que metí ¿vale? y demasiado pequeño para que sea uno de los que me trajeron, o sea que me tiene loquísimo esto no enfoca un pijo, pero bueno, es un caracol, ahí, ¿veis? un caracol piano, pequeño, pero claro, si fuera de los que trajeron hace una semana mediría dos o tres milímetros, este es demasiado grande pasar de esos, bueno, pues hay dos, este y otro que he visto por otro lado bueno, luego estoy editando, bueno, estoy editando un vídeo y tengo la duda que este vídeo es el estado de los acuarios en el mes de marzo lo grabé hace 10 días, lo voy a subir hoy y entonces la duda que tenía era, cuando grabé este vídeo el asiático pues estaba regular y ahora está bastante bien porque en estos 10 días lo he arreglado, he quitado pelia, he podado, bueno, he hecho varias cosas que hacen que el acuario esté bastante mejor que como va a salir en este vídeo, entonces estaba aquí rebanándome los sesos a ver si volví a llevar esa parte pero al final he decidido que no, que el día que hice los vídeos estaba así y así se queda tú, aunque ahora está bastante mejor y bueno, como no voy a hacer nada en los acuarios, pues os voy a enseñar como comen mis bestias marinas a ver si el dardo se da por aludido parece que hay mucho pero se ponen ciegos y esto se lo comen en un suspiro ala, 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 ala tengo ordenado en encendido porque aparte de hacer vídeos estoy trabajando en una cosita pero bueno ¿dónde está el dardo? bueno mirad, hay un cangrejo, muy molón lo veis ahí, debajo de la ricordea bueno, cangrejos tengo 3 lo que parece que cuando hago vídeos casi nunca se dejan ver Pero bueno, ese es uno Luego tengo dos más que molan mucho también Qué extraño que el dardo nos salga Cuando he echado comida Ahí está Venga, hombre, a comer Que está más delgaducho Bueno, como veis Todavía hay comida flotando, pero Son unas máquinas Ah, bueno, porque estoy aquí abriendo en voz alta Y es un mamonazo, mirad El caracol como mola Ahí el carriejo como mola Por ahí te has asomado un gusano de fuego Mola mucho O sea, es el más friki de los invertebrados Esto de todo tipo, eh Bueno, las gambas no me ponen mucho Ah, bueno, es que hay dos, ahí hay uno Y ahí está asomando el otro, justo encima, ¿lo veis? Uno es un clibanarius tricolor Que es el de arriba Y el de abajo no me acuerdo cómo se llama Para el próximo vídeo que haga y salga Eh, me acordaré cómo se llama Lo buscaré porque no me acuerdo Y os lo diré Pero bueno, que los canquejos molan mucho De tríboros también También limpian la arena No tanto el clibanario No tanto este rojo, pero los clibanarios sí Pues bueno Voy a cortar el vídeo Voy a callarme porque si no el mamón del dardo no sale Es muy asustadizo Aparte ya me he pasado del minutaje Que habíamos acordado Así que hasta aquí el vídeo de hoy Un beso a todos, os quiero Y hasta el siguiente vídeo, amigos Cortando Y hasta elну Y hasta el próximo vídeo